Mejor te hubieras quedado No, estás bien Quería venir contigo ¡Atrápelo! ¡Madre, a un lado! ¡Hijo, ¿dónde vas? ¿Qué está pasando? Hace un momento estaba aquí, oficial Escuche, si usted lo ayudó a escapar No, quería tomar agua y fui a traérsela Fue todo lo que hice, oficial Tendrá que acompañarnos a la estación, señora El sospechoso tiene 16 años Uno 70 de estatura, cabello negro Búsquenlo en las inmediaciones del hospital Hay acusaciones de asesinato en su contra ¡Padre! Lo voy a matar No podrá escapar de esto así de fácil ¿Por qué estamos aquí, Gune? Y atrapémoslo Exacto, anda, vamos ¿Se puede saber qué están diciendo? Para eso está la policía, se trata de un asesino Tú, Feride, haz algo A ti te escucharán esos chicos A ver, no pueden hacer eso No les corresponde Déjenos, señorita Feride Tenemos que hacerlo Vamos, vamos Feride A Lalo, maldita 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 A Lalo A Lalo A Lalo A CIDADE